¡Gracias! 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 Y ahora un sonido de mi autoría Sonido al puente de los peligros Contemplo tus dos ojos bien abiertos Con tus dedos y tus manos tendidas Auspiciando entre los huevos sus vidas Deseando poder y ver los ciertos De la niebla mañanera cubiertos Emergen tus sabiencias transmitidas Las herencias de antaña concedidas Por Alfonso X y sus aciertos Bramidas están ya tus gruesas piedras Por las riadas que han ido llegando Y disimuladas entre las piedras Vigilando el peligro entre las nanas La Virgen al niño le va llando Y con ella te alegras porque ganas Muchas gracias Esta noche se va a presentar el libro Desde el corazón de Murcia II Que recoge un amplio reportaje fotográfico Y la antología poética De todos los poetas que han participado En el curso anterior 2015-2016 El foro poético cumple ya dos años Y se consolida como un proyecto cultural Que impulsa la poesía Según reconoce nuestra directora de comunicación Concha Alcántara De esta Casino Pues bien Aquí realmente hay mucha ilusión Aquí está encerrado Diríamos muchos momentos Durante todo el curso Mes a mes En fotografías Y en Las expresiones artísticas De la poesía Quiero agradecer A la Junta Directiva De este Real Casino Y A Antonio Mejías Su presidente Aquí En la mesa Con nosotros Presidiendo este acto Porque han sido Diríamos El apoyo De este proyecto cultural También esperábamos La visita De don Enrique Ucaldón Benítez Pero estamos esperando Posiblemente Haya surgido Algún inconveniente De última hora De agenda Como siempre A veces pasa Bien También agradecer A los prologuistas José María Falgas Que lo tenemos aquí En la mesa Pintor Y bueno Pues amigo Del foro Colaborador Desde el primer momento A Rosario Aguarino A Vicente Cervera Que lo esperábamos Pero También Ya han podido surgir Algún inconveniente A los propios autores Que han participado Al público A ustedes Por seguir Mes a mes Estos acontecimientos Y espero Que sea por mucho tiempo En el momento Que parte el público Y os retiro A mi mujer Y a nuestros cuatro hijos Por Poder Percederme Este tiempo Dedicado A este proyecto Cultural Y que le he robado A ellos Bueno pues Hago entrega De este libro Al presidente Del casino Juan Andrés Mejía Aplausos Aplausos Buenas tardes Señoras y señores Amigos del foro Político Que en efecto Cumple dos años Y además Y además En un número redondo Su vigésima edición Este es el número 20 De los foros Que se ha celebrado En el casino Bajo la batuta Siempre magistral De Político Bueno yo En nombre de la justa En el mío propio Quiero felicitar A Político Y a todos Los que integran La estructura Organizativa Del foro Y a todos Los propios Que a José María También Buen amigo Y socio Del casino De Murcia Bueno por ese esfuerzo Que hay detrás De la celebración De estos foros Esto que parece Que sucede solo No sucede solo Sucede después De muchas horas De trabajo De planificación A veces sale todo muy bien A veces sale todo Hasta mejor Y son muchas horas De desvelo Para que el foro Tenga lugar Y por supuesto Tiene lugar Porque hay poetas Y porque los poetas Contribuyen A ese contenido Del foro Que no es más Que la exaltación De la palabra Como Como una manifestación Lírica Como algo Que sale del alma Y que sale del corazón Pero la La poesía No es solo eso No es solo Lirismo Que lo es En un porcentaje Muy alto También la poesía Es rebeldía También la poesía Es intentar Hacer un mundo Distinto A través de la palabra A través de la expresión Del pensamiento De la expresión Preciosista Del pensamiento Hay una frase Que creo Que procede De algún cartel O de alguna imagen De estas Que se convierten En iconos Que lleva Por título Declaro El estado De poesía Permanente Parece ser Que es de Un autor Que escribe De bajo Seudónimo O de algún grupo Tal vez sea De la creación Poética No lo sé muy bien Porque no he logrado Dar con él origen Pero bueno Hay algún libro Editado En ediciones digitales Que se puede adquirir Creo que En Anzón Y este tipo De victoriales Donde pueden Encontrarse Estos poemas Y yo he escogido Un trocito Un poco más amplio De ese poema Precisamente Que empieza Con esa frase Que figura En tantos carteles Un libro En el que esa frase Que se puede leer Una especie de pareta Es una poesía Urbana Una poesía De hoy Y una poesía Marcada por la rebeldía Porque el poeta Es rebelde El poeta Se revela Contra Los grises De cada día Contra La realidad A veces Deprimente Contra El mundo Que nos lleva Por el camino Equivocado En muchas ocasiones Y el poeta Busca el camino Perfeito Busca El camino De la belleza Busca La luz Los colores Busca La música Y la música La hace para la hora Bueno pues dice Esta poesía De este señor Que firma Como Jacques Pierre Ese es su Seu don Declaro Declaro El estado De poesía Permanente Y que la rebeldía Sea La razón De cada latido Declaro La insurrección De las rimas Como un derecho Contra las Estrictas Matemáticas Pues los versos Son Las matemáticas De la vida Levanto Mi ruño En alto Contra Los sumisos Que duermen Sus sueños Declaro La anarquía De mi corazón Y el Furor Ingobernable De mi sangre Me parece una definición Muy de hoy También de la poesía De una poesía joven Pero lo ha sido simple Siento que el poeta Ha ido Contra bien De la mediocridad De la vida En este mundo Buscando Detestando Esos elementos De belleza Que se esconden Que incluso Las escenas más duras Y más fuertes Y más negras Siempre hay Un elemento poético Que solo Ve los ojos Del poeta Y que por tanto Su misión es Trasladarlo a los demás Hacerlo público Hacerlo visible Bueno Y otra forma De hacer visible La poesía Es esta Que ha escogido El foro poético Editando En un texto Estupendo Mucho más bonito Y más logrado De las pasadas Felicitaciones Por si realmente Es un libro Ya de cierto Empaque De cierta Enfergadura Donde se puede Asistir A la vida Del foro De la mano De quien Mejor se podía Hacer ese camino Que es de la mano Del poeta De manera que Es un libro Para disfrutar Y para recordar Y es un libro Para conservar Y este ejemplar Irá formar parte De la biblioteca Del casino Puesto que estamos Muy, muy, muy orgullosos Todos los socios Todos los amigos Todos los que Formamos esta casa Y esta familia De la tarea Impagable De promoción De la cultura De promoción De la poesía Que sigue necesitando Pero como siempre La ha necesitado Es de Mientras la literatura De otro tipo Va Viento en popa O En fin La poesía siempre Necesita De la ayuda Del poeta Para que salga adelante Bueno, pues eso Lo que estáis haciendo Entre todos Yo como presidente Del casino Me siento muy orgulloso De que además Es una iniciativa Del casino De socios del casino De grupos De inquietudes Del casino Y por tanto Que el casino Sea una vez más Esa casa Que alberga Una cultura Para todos Muchas gracias Por su atención Seguidamente Tiene la palabra José María Falgas Pintor Nunciano Internacionalmente Conocido Realizador también De la maravillosa Portada Del libro Que es El patio Portellano Y es el mismo El mismo cuadro Del libro primero Del año pasado Porque realmente La idea es Hacerlo sucesivo Con números romanos En ese orden Uno, dos Este es el segundo Segundo año Y así Porque la portada Realmente lo merece Yo pienso que No No es la pena cambiar Y ha sido el autor José María Falgas Pues Va a leer el prólogo Que ha hecho también En el libro Cuando quiera Buenas tardes Un ligero apunte Sobre este prólogo Que es Sencillamente Una pequeña historia De cómo han venido las cosas Estas terminadas En el libro Que nos fijamos Para tratar de aquí Foro poético Termina su segundo curso En el 2015 De 2016 Bajo La inagüeva De conseguir Dar contiguidad De estilo A un proyecto Cultural Tan múltiple Porque el empeño De ofrecer La obra íntima Que sea Que se hace Para el propio La ley de poética Saliendo al escenario Que permita ser conocida Por los demás En una comunicación Directa Y sensible A buena propia voz La presencia humana Recoger la singularidad La pluralidad La significación De esa tarde Del Real Que se nos buquia Es el contenido Del presente libro Este prólogo No intenta ir Más allá De una Pincelada Expresionista Que da color Y calor A su lectura Muchas gracias Rosario Borino Si repetites Un momento Quisiera Agradecer A Juan José José Antonio Flores Que me haya acompañado En esa improvisación Nobética Que he hecho En su improvisación Mucho mejor Mucho más sonora De la guitarra Gracias 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 Bueno pues Charlo Corino Por favor Charlo Corino Doctora En filología Clásica En la actualidad Ejerce la docencia En la facultad De letras De la Universidad De Murcia Y el participante Del foro Encabezando Un grupo selecto De poeta Pero ahora En este caso Va a leer el prólogo Buenas tardes Bienvenidos Bueno pues Hipólito Me concedió El honor El privilegio De que Prologara O que fuera Una de las prologistas Porque como han visto Ya Me ha precedido José María Farlas Pues voy a Dar lectura Al prólogo Que puedan ver En el libro Por segundo año Consecutivo Y estoy segura De que será Por muchos más Se consolida El foro poético En Murcia Durante todo Un año académico Se han celebrado Con periodicidad mensual Los encuentros De un proyecto Cultural Que Hipólito Romero dirige Con ilusión Y sin desmayo Haciéndonos disfrutar De la cultura En un entorno único Como es El del Real Casino De Murcia A través del arte De la talara Y de la música Sin olvidar La presencia constante De la pintura En la persona Del pintor Y poeta murciano José María Farlas Con toda justicia Socio de honor Del Real Casino Distintos escritores Han desfilado A lo largo De estos meses Arracinados En grupos Habitualmente De cinco personas Procedentes Tanto de la región De Murcia Como de fuera De los que No es momento De hacer mención Individual Pero cuyas breves Enclanzas Podrán leer En las páginas Sucesivas Y sobre todo Disfrutar De una muestra De su arte Antologada A manera de Florilegio En el presente En el presente volumen El ramillete De poemas Que se contiene En estas páginas Es prueba evidente De lo fecundo Y plural De estos encuentros Gozosos En que se han podido Oír Distintas voces Distintos sentires Que han confluido Bajo la batuta De Hipólito Romero Yo misma He tenido ocasión De participar En distintas ocasiones Invitada por Hipólito A quien agradezco La distinción Que me hace Y ahora Me cumple El privilegio La responsabilidad Además De poner marco Con este prólogo A la segunda edición De Foro Poético Un marco Cuya única pretensión Es la de procurar Que la mirada Del lector Converja En el interior De un cuadro Variado Y multicolor Rico en evocaciones Y sugerencias Prismas Para contemplar La vida Bajo distintas perspectivas Tratando De no deslucir El conjunto En estos tiempos De pragmatismo Y utilitarismo En que tanto Se menosprecian En general Lo que no produce Una ganancia Contante y sonante El arte Se hace imprescindible Pues a mi modo De ver Su disfrute Es el único pasaporte Válido Para soportar O para sobrellevar La insoportable Levedad del ser Y elevar Nuestros espíritus Y nos permite Siquiera Deslumbrar La noción Etérea E intangible De lo verdaderamente Humano Lo que nos distingue Como personas Esa función La cumple Sorradamente Y con nota El foro poético Que cuenta Con un público Fiel y asiduo Hoy Es buena muestra También de ello Y está abierto A todo aquel Que desee sustraerse De la cotidianidad Y darse un baño Y darse un baño De poesía Tan beneficioso Para la salud Mental Y hasta física Pues como dijera Marcial Mens sana Incorporé sano Y yo añado Y viceversa Pues todo es uno Cuerpo y espíritu A ambos Debemos atender Por igual Para conseguir El necesario Edilidio Para poner punto Y final A este breve Preámbulo Me parece oportuno Recordar las palabras Del eterno candidato Y espero que pronto Nobel de literatura El poeta sirio Madonis La poesía Es un acto Sin fin Ni principio En realidad Es una promesa De principio Un perpetuo principio Dejémonos pues Embargar Por la poesía Y viajemos De la mano De la palabra Sin límites Espaciales Y temporales El disfrute Está asegurado Muchas gracias Aplausos El prólogo Que va a leer Anotony Mejía Es de Vicente Cervera Doctor en Teología Hispana Bien El resto Vivoza Vicente El prólogo Lo titula Anocución Al poema Que es un poema Esa concreción verbal Que sintetiza Una verdad Experimentada Por alguien Con tal intensidad Que precisa Convertirse En una hilera De palabras En la vuelta De los versos La experiencia De la que procede El poema Puede ser Real o imaginada Puede pertenecer Al dominio De los hechos Consumados Y verificables O permanecer En las regiones Intangibles De los sueños Imágenes vividas Vividos recuerdos O ensueñaciones Poderosas Todo ello Puede ser Susceptible De poetización Siempre Que resulte Necesaria La tarea De dar nombre A lo experimentado De dar forma A lo que reside En el espacio Ingrávido Del tiempo Sin materia Como aconsejaba María Rilke Al joven poeta Que le solicitó Consejo Para iniciarse En el ámbito De la línea En ello Consiste En efecto El oficio El misterio Del juglar Del aero Del trovador En materializar Con el fruto De un poema Aquello que puja Por pervivir En el ámbito Y que ha sido Concebido Con tal potencia Que no podemos Permitirnos A nosotros mismos Que se desvanezca O que perdure En el silencio Inescrutable De la memoria Sin verso Sin creación Sé que mantendréis Viva esta emoción Porque vosotros Quienes participáis En esta colección De poemas No sólo Habréis sufrido Y amados Como corresponden A vuestras vidas Particulares Sino que habéis querido Dar un paso más A lo acontecido Todos sufrimos Pero sólo Algunos Transmiten Ese sentimiento Como Garcilaso Como Quevedo O como Luis Cerno Todos tenemos La capacidad De amar Pero solamente Unos pocos Están destinados A verter Sus pasiones En ritmos verbales Que riman Sintonizando Con el pulso Rítmico del universo Como su venta Guión Alfonsín Toda su pujanza Y claridad Como poetas Que habréis sido Nadie podrá Arrancar Ense esta luz La misma luz Que un día Este día Se desveló Para vosotros Habéis querido ser Partícipes De una larga cadena Y eso Os justifica Y en el fondo Aunque ni siquiera Lo sepáis Estáis formados De alegría Un himno De alegría Nos une Y ya sabemos Que es hermoso Arriesgarse A poetizar En este libro Todos los autores Participan De ese hermoso riesgo Que supone La creación De un poema Vicente Cedrera Salinas Doctor en Teología Internacional A continuación Vamos a dar La ronda Recital De poesía Y van salir Los jefes De grupo De los eventos Del año pasado En primer lugar Francisco José Motos Por favor Aplausos 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 Muchas gracias Francisco José Motos Es economista Y escritor Colaborador En la 7 Televisión Presidente De la asociación Creadores Y artistas Palín Y va a recitar El relámpago azul Y susurros De vid Bueno Como decía antes Perdón por la interrupción Que bonito En primer lugar Agradecerte A ti Personalmente El que me has invitado A participar En estos foros Poéticos Por supuesto El presidente Del casino Por permitir Que esta sala Se convierta En un reducto De belleza Y de armonía Y en una pared Contra la de sí dynamo de la 돼할 Y de armonía Y de la